Ya lo sé Que nadie me entiende como tú Que tú también llevas el Kung Fu Y el peligro en las venas Que a la vez Le petas de azúcar al café Te mola el Dispress Y sabes que somos dos almas gemelas Yo soy Clarence Tu alabama salgamos en busca de acción Esta noche nada importa ya Solamente tú y yo Que hoy es el primer nuevo amanecer Del resto de nuestras vidas Que vamos a hacer los días arder Y nada nos va a detener Que hoy es el primer nuevo amanecer Del resto de nuestras vidas Y vamos a ser por puro placer Los reyes del mundo otra vez Y esta vez Vamos a toda velocidad A lomos de un viejo Cadillac Quemando los días Y tal vez Y tal vez Podemos largarnos hacia el sur Cruzar la frontera Cruzar la frontera Y que inventemos una nueva vida Yo soy Clarence Tu alabama salgamos en busca de acción Esta noche Esta noche nada importa ya Solamente tú y yo Que hoy es el primer nuevo amanecer Del resto de nuestras vidas Que vamos a hacer los días arder Y nada nos va a detener Que hoy es el primer nuevo amanecer Del resto de nuestras vidas Y vamos a ser por puro placer Los reyes del mundo otra vez Y hoy es el primer nuevo amanecer Del resto de nuestras vidas Y hoy es el primer nuevo amanecer Del resto de nuestras vidas Y hoy es el primer nuevo amanecer Del resto de nuestras vidas Y hoy es el primer nuevo amanecer Salgamos en busca de acción